Los monstruos no existen Los monstruos no existen No, no Los monstruos no existen No, no Ya sabes que no te miento Los monstruos solo existen En los libros de cuentos Los monstruos no existen No, no Los monstruos no existen No, no Ya sabes que no te miento Los monstruos solo existen En los libros de cuentos Los monstruos solo existen En los libros de cuentos ¡Oh! 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 ¡Oh!